yeah bueno bueno... ¿qué es? vamos papito ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿quedas aquí? viene para mi mejor lugar ay madre pensé que me mataba ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¿Hay otro más? No me quedara más nadie Y cayó, y cayó Y cayó, y cayó Caio, 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 caio Uuuuh. Me mataste Venga, venga, venga Corre, corre Yo no sé como no me sentiste legal No ¿Dónde estás? Te estoy buscando Yo te vi pasar ahorita ¿Por dónde andas? Suavecito te escucho Te escucho Bueno, bueno Mírate, mírate, mírate Mírate Venga, venga, venga Se me olvidó llamarte, perdón Te llamo ahorita Sorry Ay, coño Me ganó el casco rojito, rojito Vamos, vamos, vamos Granada Una granadita Corre, 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 corre ¿Qué tal? Corre, puto Sí, fallé Mierda Uy, mi madre Qué casualidad Ay, Dios mío Este me va a reportar por gusto Venga Uno, un poco me va a matar Chicos, ¿cuánto te tengo que dar? Ya te he dado como dos o tres Me cago una puñeta No te metiste No me metiste No me metiste Eh, eh ¿Dónde? Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Toma, cabrón, hijo de puta Venga Vamos, vamos Este casquito lo quiero nuevo De paquete para mí Vamos Menudo chiquito me dice Venga, venga Uy, qué malo soy, coño Vamos, uno más, uno más, uno más Vamos, vamos Dale Uy Qué malo, puñeta Me van a matar Como tú perdonas tanto, te matan Uy, uno, tira, tira, tira Uy, qué suerte Qué reventado soy ¿No? Qué reventado soy Tira, 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 tira Tira, tira, tira Uy, qué suerte Ay, mamá Ay, mamá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ya te vi Te voy a dar la vuelta Hola ¿Me escuchas? No, no me escuchas ¿Cómo tú vas a fallar eso, Javi? ¿Cómo tú vas a fallar eso, Javi? Vamos, vamos, vamos Tomala, tomala Muñeta Toma, cabrón Vamos a echar un bailecito, coño Sí, anda tu cuerpo, alegría, Macarena Vamos, vamos, vamos 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 Vamos